Nuestra labor no es sólo contar historias, ni buscar noticias. No sólo queremos que mires, sino que vivas la realidad a través de nuestros ojos, cara a cara, en primera persona, y sintiéndola en la piel. Desnudos ante los hechos, conectándote a cada historia, viviéndolas desde dentro, revelándolo escondido detrás del titular, trasladándote a lugares que nunca imaginarías. Con el poder que nos da creer en las historias.